La cucaracha baila con la gata Normal, normal Hay un documental Primero que nada, un saludo para todos ustedes Todas las personas que están por el lado de allá Y para los que no saben nada de esto que suena aquí Esto es la conga santiadera Para la gente que no sabe lo que es eso Desde lo que voy a hablar el día de hoy Por supuesto, donde yo provengo En Ciudad de Adán también hay conga, ¿verdad? La conga representa, ¿me entiendes? Mi municipio Que no es tan famosa Ni tan buena como la conga, ¿me entiendes? De Santiago, Cuba Pero bueno, estaba ahí, ¿me entiendes? Los alacranes, ¿me entiendes? Los alacranes del cerro, ¿me entiendes? Y normal Ahí, esa es la conga que representa Mi municipio, ¿me entiendes? A veces cuando yo pasaba por la pista y todo eso Vía para casa mi colega por el canal Y pasaba los ahí ensayando por ahí abajo Y todo eso está Ahí ya, bling, bling, bling Y entonces nada Hay un documental ahí Que al parecer es un documental viejo Porque por lo que veo Ustedes saben, hay documentales que se meten tiempo para hacerse Como las películas Hay películas que se firman en 2 o 3 años ¿Me entiendes? Y hay documentales también que se toman hace tiempo O hasta más Yo no sé si ese documental está terminado Lo he buscado por internet y no aparece nada No me ha aparecido ninguna información sobre ese documental No hay ningún sitio donde se pueda comprar Ni nada de eso Entonces no sé, a lo mejor yo por la casualidad de la vida Hay alguien que del lado allá sabe Donde se puede Localizar el documental ¿Me entiendes? Para uno comprarlo O para uno adquirirlo Para uno poder verlo ¿Me entiendes? O tener información y saber si el documental no se ha acabado todavía Entonces, para la gente que no lo ha visto ¿Me entiendes? Ah, otra cosa que quería señalar también es que El adelanto del documental es uno del Referido a lo que es el entorno musical Super que real está Y se ve que el documental está buenísimo Si se realizó y si no se ha realizado Cuando se termine va a estar buenísimo Buenísimo, buenísimo Nada más verlo, nada más los ojos Lo ponen así diciendo Tengo ganas de ver esa taja, tengo ganas de echarme el documental ese Y entonces nada Sin hablar mucho, ni dar mucha moda ni nada Vayan ahí Denle un click a esa taja Y chequen ahí El link lo voy a dejar Porque yo se que hay gente que todavía no ha visto ¿Me entiendes? Este preview de ese taja ahí Del documental, hay gente que todavía no lo ha visto Entonces como hay gente que no sabe Yo le voy a dejar el link ahí para que ustedes le den click Y ustedes echen eso Cuba 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 Nada, gracias por mirar el video Espero que ustedes estén bien Y nos vemos por aquí más tarde Chao